bueno y así amanecimos el día de hoy gracias al todopoderoso por permitirnos un día más estiremos los bracitos muchachos todos han estado soñando con dos más uno por eso quiero que estiren los brazos para aquellos que se preguntan cuánto es dos más uno estos están estrés estresados así es de que bienvenidos muy buenos días a todos los amigos presentes y para todos los que están ahí frente a su pantalla pues buenos días buenas noches o buenas tardes le de dios que sí como decía o como decimos acá algunos pero no sé pero bueno yo sí tengo la costumbre de decir buenos días a las personas mayores buenos días les de dios porque la bichada como dicen a los a los hipotes sólo de esa salud fue buenas 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 por favor por mitad lo importante pero lo importante es que los entendemos bueno qué es lo que le recuerda bueno muchachos y a todos los amigos que ven el canal go play por ahí pues tenemos a todos los personajes que estuvieron trabajando en toda la historia por favor así es así es así de que vamos a comenzar desde ahí desde la pareja principal verdad de dónde comenzó por ahí todos los detalles y cómo comenzó verá bueno vamos a ir paso a 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 historia en la vida real de darwin y noemí bueno vamos a hacer pasar por ahí a darwin y a noemí a que nos relate un poquito de la parte de la historia como comenzó noemí vengan tenemos ahí a los dos principales para todos los amigos suscriptores que ven el canal el go play donde se dio la historia por favor para acá miren yo me voy haciendo para acá pero no los quiero llevar al río ahí vayan ustedes solitos allá y ven aquí si llevan la ropa o no bueno tenemos aquí a la pared principal ya los amigos que están allá detrás por favor pon atención y vamos a las preguntas vaya por favor ahí donde está un ramón otro para allá pero no se me acerque mucho porque me lo van a entrar en la gama así a poner está rené así hay así ahí está bueno noemí vamos a escuchar cómo comenzó esta historia o este relajo como algunos verá ya yo ya no entiendo vamos a ver si se recuerdan de dónde comenzó eh pues la verdad él ya comenzó esto desde cuando yo les comenté que estaba embarazada cuando noemí salió embarazada ahí comenzó la historia ahí comenzó y cuando yo salí embarazada pues este nadie se quería hacer cargo nadie se quería hacer cargo hasta que pues la verdad pero usted sí sabía o ni usted sabía noemí noemí no sabía está bueno no está sí para lo malo vaya don ramón si algún amigo del público quiere preguntar que le vayan la mano para que no salga el suficio este pues desde allí empezó esta la historia este de cuando yo salí embarazada de que todo pues que darwin dijo que se hacía cargo del bebé ahí anda nosotros empezamos la historia ahí comenzó la historia verdad bueno ya escuchamos a noemí si ustedes ahí pues quieren hacerle una pregunta antes de pasar con darwin y escuchar la opinión de darwin pues vamos a escuchar ahí a uno de los del público don ramón usted quiere hacer alguna pregunta no yo solo preguntarle dijo que no 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 pregunta grande o pequeño pero pregunta ramón si apriete que le pregunta de nuevo ramón quiere hacer alguna pregunta si quiere decirle si 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 tal es que si se sintieron cómodos y bien todo este tiempo que participaron, tanto como en las actuaciones, como en la vida real. Bueno, Emi, para ustedes, le preguntan a una pregunta sencilla, sí o no, si se sintió bien, sí o no. Por una parte sí, por otra no. Por otra no. Ahí crece más la pregunta, si ella quiere contarnos que por qué sí y por qué no, se puede. Pero no nos vamos a ir muy adelante porque estamos en el principio ahorita. Algo otro que quiera preguntarle, porque ya ustedes escucharon por qué comenzó. Por qué comenzó. Noemí, escucharon ustedes, salió embarazada y dice que no había quien se hiciera cargo. ¿Quién se hizo cargo? Dice tú, ¿quién era el papá? No, 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 no. ¿Verdad? Entonces. Sí, sí, se sabe quién es. Ahí, vea, pues, noemí lo contó la historia, si ustedes se recuerdan, en unos videos en el GO, estaba por ahí contando la situación. Yo creo que Olga se recuerda, vea, cuando recibió el apoyo de todos y la abrazaron, vea, pues, la felicitamos, vea, por ese nuevo miembro, a la cual ya lo tenemos ahí, ustedes ya lo vieron en sus pantallas. Entonces, un hermoso bebé, y ahí fue donde Darwin, miren, vamos a relatar un poquito más atrás, Darwin, se hizo responsable, voluntaria y casi a la fuerza, a la misma vez. Voluntario y casi a la misma vez a la fuerza. ¿Va, Darwin? Exactamente. Se sentía comprometido. Yo no sé si ustedes recuerdan, noemí. ¿Se recuerdan qué pasó esa vez? Porque vamos a ir al principio de esta historia. Ah, creo que cuando estábamos picando leño, por ahí, así. Vaya, vamos a ir al principio de esta historia, porque, para que los amigos entiendan por dónde comenzó. Ajá. Ajá, pero, claro, no sabe tampoco. Bueno, pasó esto así, miren. Vaya, pasó, pasó esto así. No, ya lo estábamos. Vaya, los que se recuerdan, Darwin, se quedó, parece, o, parece que comentaban que se quedó aquí en la casa, noemí. Ajá. Ahí comenzó. Entonces, totalmente, pues, descartamos toda la hipótesis, ¿verdad? Y que no pasó absolutamente nada, ¿va? No pasó nada. Pero, la preocupación, oigan bien, la preocupación de Darwin era esta, porque le hicimos la... Noemí ya sabía que se le hizo creer a él que era de él, y por qué él se había quedado aquí. Vaya, arrancó. Vaya, encima, medio, le decía. Ajá. No, pero lo que más me llegaba, encima, que decía, que si era gordito. ¿Era de él? Ajá, vaya. Pero si era gordito. ¿Por qué gordito en mí? No, si era gordito y grandecito era de él, pero si era, era chiquito. El tuyo, le decía. El tuyo, le decía. ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya, pero ya... Vaya, entonces... Ahí comenzó, miren, el enrolle, el embarazo de Noemí, y Darwin por haberse quedado por ahí, ¿verdad? O sea, no sé qué pasó, vino a visitar, y por aquí se quedó. ¿Verdad una fiesta? Va, va, entonces ahí está lo que Noemí dice. Se le hizo creer a Darwin, y Noemí le dijo, es tuyo, le dijo. Pero, Juela, yo vi el video que al principio, yo lo vi. Juela, espera, yo no ya, pero me pudieron tan nervioso, yo no ya, que... Pero imagina, pudo nervioso sabiendo lo que nos había pasado. ¿Por qué estaba nervioso, te daba? No, es que de ver la gran multitud que me rodearon. Es que eso, Juela. Eso. Entonces, ya Noemí ya estaba de acuerdo a que, que dijera de que, sí, que era de Darwin. Entonces Darwin, viera, Darwin ahí, él no hallaba ya qué hacer, ¿verdad? Porque Noemí le decía, es tuyo, le decía. Exactamente. Darwin no te va a hacer cargo, es tuyo. ¿Cómo él sabía lo que no había pasado? ¿Y cómo era mío? Pero, pero mire pues, decía Darwin. Darwin en su interior decía, ¿será que dormido pasó algo? Decía, inesperado. Yo así pensaba, Elia. ¿Verdad que sí? Pero es que mire pues, él tenía la duda, ¿verdad? Noemí, Darwin tenía la duda todavía, pero usted le seguía insistiendo. No, pues sí. La verdad, sí, me puse bastante nervioso, que, que juela todo, me iba a apretar. Pero, me sentí bastante nervioso porque, llegó un parlante ahí a decirme que, ¡hace este cargo! Y usted se sentía como, como a la misma vez más forzado. Pero, a la vez, voluntariamente, decía así, miren, para todos los que están aquí, decía, si ustedes recuerdan. No, decía, no, decía Darwin. ¿Y por qué me hacen esto? decía Darwin. Ya, yo no. Me decía, me decía, me decía, ¿quién fue el que me lo dijo? Vaya, díganlo. Díganlo, porque él no vio que me da dudas a todos. ¿Por qué se retractó puede Arguín? No, porque supuestamente yo tenía abrazada y hablando de mi hijo. ¿Cómo la tenía usted? Yo hice los pichos, la imaginación de los suportes. Me decían tortuguitas porque como la madre mía en ese entonces, no estaba todavía embarazada. Y como acostada yo no iba a poder ver por el estómago. Yo la tenía abrazada y me decía la madre mía que está por Darko. Ya creer que la amiga la decía que era un animal. Ah, arguín. Sí. Ah, eso va. ¡Ah amuela! Bueno. No, no. ¿Por qué? Porque ya me tenían enfadado. Parece que estábamos grabando... No le voy a decir dónde estábamos grabando. En la isla del zapatero, donde los viejitos estábamos. Estábamos adentro poniendo una escena. Ahí estaba el Lías también. Allí conceso todo lo que contó que nosotros sabemos. Ahí conceso. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos. Ahí estábamos con dudas. Si tienen tiempo embarazada. Podían pensar que era de Darwin. Y no, pues ahí no. ¡Vaya Darwin! ¡Darwin! Ya está nervioso de vuelta. ¿Se siente nervioso? ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Este... Darwin! ... Si quiere le llamamos a un abogado para que lo defienda. ¡Sí! Aquí tenemos dos, mire. Allá tenemos uno. ¿Cómo se llama aquel? ¡Freddy! ¿Cómo se llama? ¡Freddy! ¡Freddy! Aquí estábamos Fausto. ¡Freddy se llama! ¡Freddy! ¿Qué es Don Fausto, Don Ramón? Este es Fausto y Brad y el mismo es Freddy. pues vamos a retomar lo de darwin cómo se siente usted darwin ante tal ahorita porque ahorita usted ante tal acontecimiento porque ahora estamos volviendo a revivir ya tocando los temas de dónde arrancó la historia que se dio en el go play verdad porque ya vamos a ir sacándolo como dicen los los enredos y notó como el río esa vez creció no lo pudimos y es una fiesta y ya ha terminado noche la fiesta entonces vino él y el amigo que andaba pues ya será noche también para irse acuérdense que hay parte que pide se besando por la misma puede pasar algo y para abajo en la calle entonces ya era noche tipo 10 12 de la noche 30 ahora que yo le dije que no fuera mejor que quedaran uno en una hamaca y el otro en la cama era más confiable era más confiable no es que la verdad es que no es cosa del otro mundo prestarle una anda y duerma alguien porque no es solo para dormir con él porque la verdad es que yo puede venir a un amigo o amiga pues y ahí está mi cuarto que nadie no usa entonces esa vez es que lo darwin ahí y es donde el primero que se dio cuenta que había quedado darwin aquí fue sambo porque yo me levanté y como creo que ahí no ya dejaron la moto creo yo ahora ahora lo que se está haciendo prácticamente lo que pasó ese día de donde arrancó la historia no fue bueno fue bueno fue una actuación y a la vez fue algo real verá porque arrancó de algo real con que está peleando samuel o parte de don carmel está tirando de la pescozada de hombre así es darwin no hemos escuchado mucho la versión pero lo que sí sabemos es de que usted estaba preocupado exactamente desde esa fiesta empezó la historia y exactamente y donde donde más ya no de mí salió embarazada esa fue la bomba darwin le voy a hacer una pregunta darwin en algún momento usted pensó mejor me voy y ya no vuelvo aquí con todo esto que está pasando cuando cuando estuvimos allá donde samuel que quedó en mí le exigía a usted que que se hiciera cargo no pasó eso por su mente pero se sentía afligido yo lo que yo lo que sentía y que usted casi se hacía cargo definitivamente porque como eso era lo que quería el público y lo que quería no de mí entonces usted casi se hacía cargo y ahí decía todas maneras ya me tocó ya no hay que hacer si ya no podía retroceder bueno entonces así fue como comenzó la historia así es ahí comenzó la historia bueno vamos a dejarlo de lo siguiente y vamos a seguir redactando para poder entrar ya con las actuaciones de donde entró porque ahorita vamos paso a pasito ya escuchamos de dónde arrancó la historia porque arrancó cuál fue la preocupación de darwin cuando 9000 le confesó que estaba embarazada y quedar bien pues como les digo voluntaria la misma vez obligatoriamente le tocó hacerse cargo voluntario porque porque no era de él y obligado porque no me le exigía bueno les invitamos amigos a que no nos cambien porque seguimos la reacción o la reactando un poco verdad el relato de todo lo que aconteció en esta telenovela que se dio acá en el canal del go play bueno les invitamos a que no nos cambien porque venimos con más próximo ¡Hasta el próximo!